Hola a todos, este vídeo es el complemento, otro vídeo que he dedicado a la conexión del voltímetro y del amperímetro a un circuito, a ver cómo lo conectaríamos. En este caso vamos a ver una comparativa de dos voltímetros, para que veamos que, dependiendo del aparato de medida, pues siempre podemos tener un pequeño desfase entre uno y el otro, no nos van a medir exactamente igual. Tengo un circuito muy sencillo, tan solo con una batería, dos cables y una bombilla, y vamos a ver cómo conectaríamos el voltímetro en la bombilla. El voltímetro se conecta sencillamente en paralelo con los terminales de la bombilla, con los dos cables que llegan a la bombilla. Para conectar un segundo voltímetro, pues conectaríamos en el mismo punto, dos cables y otros dos. Vamos a ver cómo lo haríamos. Sencillamente alimentamos nuestra bombilla, conectamos nuestro voltímetro, en este caso, en la escala más aproximada a lo que queramos medir, como es una batería de 12 voltios, lo colocaremos en la escala de 20 voltios. Colocamos el polímetro, da igual cómo lo conectemos inicialmente, y el mismo nos indicará si estamos conectando adecuadamente o inversamente. He conectado los cables y el polímetro nos da que la medida es negativa, menos 9,12 voltios. Por lo tanto, los cables los tengo conectados al revés. Giramos, y ya tendremos la lectura en positivo, un punto importante. El polímetro nos distingue entre positivo y negativo, por lo tanto, podemos saber cómo está llegando la alimentación a un punto, por dónde llega el positivo y por dónde llega el negativo. Vamos ahora a conectar el segundo polímetro. Pues sencillamente, para conectar el segundo polímetro, nos engancharemos en paralelo con lo que ya tenemos. Al mismo punto donde tenemos una punta positiva, metemos la positiva del segundo polímetro, y donde ya tenemos la punta negativa, metemos la segunda punta negativa. Con esto ya tenemos conectados los dos aparatos, y tal como vemos, tenemos una pequeña desviación entre uno y el otro. Cuando uno nos está marcando 9,46 voltios, el otro está marcando 9,53. Tenemos unas décimas, 0,1 voltios, 0,12 aproximadamente, de desviación entre uno y el otro. Y ya digo, es normal, porque depende de cada fabricante y del tarado, del ajuste que tenga cada polímetro. En el caso de que con uno de los polímetros subiéramos una escala muy superior, por ejemplo, la de 600 voltios, perdemos la definición, perdemos los decimales, por lo tanto el polímetro es mucho más impreciso. Siempre para medir con un polímetro tenemos que utilizar la escala más baja posible. La de 200 nos da 9,2, vemos que seguimos teniendo una diferencia, pero perdemos un decimal, bajaremos a la escala de 20. Si bajásemos a la escala de 2.000 milis, o sea, 2 amperios, estaríamos saturando el polímetro, estaríamos sobre midiendo, pasándonos de medida de lo que puede medir en esta escala, por lo tanto nos indicaría un 1. Tal como pasaría en este otro, si bajamos a la escala de 2 voltios. Si bajamos, estamos superando la escala de medida del polímetro, por lo tanto tenemos que subir a la inmediatamente superior. Pues nada, espero que quede un poco más claro el tema de la conexión en paralelo para poder medir un voltaje en alguna bombilla o en algún circuito. Recordad que siempre el polímetro lo conectamos en paralelo con lo que queramos medir. Que en este caso, como solamente es una bombilla, es lo mismo que medir directamente en los terminales de la bombilla. Cosa que podemos hacer en un momento, y vamos a ver, ya digo, que es exactamente igual. Si lo que la pinza coja, en este caso es esta, y esta otra. Lo dicho, es lo mismo medir en los terminales de la bombilla que medir directamente a la salida de la batería. Si utilizáramos un cable muy muy fino, sí que tendríamos una diferencia de tensión entre la batería y la bombilla. Y veríamos como el cable se calentaba. En este caso es un cable grueso, por lo tanto no tiene calentamiento, no tenemos caída de tensión en la pequeña tirada del cable. Lo mismo que hay aquí, tenemos aquí. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, os sirva de utilidad. Un saludo para todos.